¡Suscríbete! 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 Pero mientras dije, les voy a traer como una recopilación de cómo fueron estos últimos seis meses Que estuve un poquito desaparecida Que sí, desde hace mucho yo les quería traer este video Y estoy muy emocionada por que lo vean Porque pues disfruté mucho el grabarlo El ver como mis trabajos que hice Y pues acordarme un poquito como de todo lo que hice Entonces, recuerda que si te gusta este tipo de contenido Te puedes suscribir un puntito rojo de aquí abajito Pero no te pierdas ningún video Así que sin más promlo, ¡vamos a comenzar! Antes de mostrarles mis trabajos quisiera como explicarles algunas cositas Bueno, yo estoy estudiando diseño gráfico Mi carrera es de cuatro años y medio Apenas voy en el primer medio año de esos cuatro años y medio Divide el semestre en tres módulos El primer módulo creo que dura dos meses El segundo pues igual dos y el segundo otros dos Pues sí, obviamente, pero es un seis meses Bueno, terminan siendo unos cinco ya contando con vacaciones Les voy a dar como una explicación rápida de qué materias llevo cada módulo Primer módulo llevo geometría descriptiva Comunicación gráfica y teoría de comunicación Segundo módulo llevo inglés 1 Llevo dibujo 1 y comunicación escrita Y tercer módulo llevo historias de las artes visuales Inglés 1 Y llevo teoría del diseño Ahora sí les voy a empezar a enseñar los trabajos Vamos a empezar con la primera materia Que fue geometría descriptiva Conforme les voy enseñando cada trabajo Les voy a ir enseñando como los materiales que usé Y les voy a ir enseñando como algunos clips que tomé Cuando grabé como mi organización Porque pues no los subí y tengo ahí los clips Y dije los voy a agregar aquí mismo Para que el video sea como más interesante Como que sea más dinámico Me pidieron un cuaderno El cuaderno era específicamente este que les estoy enseñando aquí Este fue como el cuadernillo Lo voy a poner a este lado Aquí siento que se ve mejor Para la portada, la portada la hicimos al final Y si ven está como mal pegado así Ahorita les voy a enseñar como los trabajos Y les voy a enseñar el proyecto final también En esta materia vimos como cosas muy básicas Desde como hacer un cuadra, un cubo correctamente Con un cuadrado O como hacer cosas con el compás o así Lo que estuvimos haciendo Fue haciendo varios como trabajos diarios Que pues al principio nos decían No, de que no va a ser uno diario Va a ser de que unos, dos o tres por semana Pero no, luego fue de que diario, diario, diario Y no terminamos los trabajos Y se nos juntaban así Entonces no hay que romantizar demasiado El hacer este tipo de cosas Porque no son de hacerlo rápido Porque si lo haces rápido no te queda bien O no te queda como tan perfeccionista Y si no lo haces tan rápido Pues pierdes mucho tiempo La portada y el proyecto final Los hice a la carrera Les digo, esta es la portada La hice al final Y batallé mucho por elegir una Porque no quería elegir una tan fácil Pero quería una que se viera padre Entonces yo siento que se ve padre Y si lo hubiera pegado bien Se hubiera visto mucho mejor Porque así, o sea Yo viéndola aquí en el espejo Se ve muy bien la perspectiva Yo siento que está padre O sea, tomando en cuenta Que no la pegué tan así Siento que está cool ¿Sabes? Seguimos con ejercicios de líneas O seguimos con igual ejercicios de líneas Ya empezamos a hacer como Esto que fue Creo que este ya lo hicimos con el compás Que me acuerdo que mi compás No No me funcionaba Porque era como un poquito más económico Entonces iba a traer un poquito Y tuve que comprar otro Y ya el otro que compré Ya sí está un poquito más caro Pero sí me funcionó bastante Después seguimos usando el compás Que nos dijo Nada más lo vamos a usar Un día Y ya Y yo dije No, pues para qué lo compro Y luego vi que lo volvimos a usar Y fue como que Y de hecho El compás me ha servido bastante Fue una gran inversión Después nos enseñaron A hacer cuadrados Y Y triángulos También bueno Esto es como un rombol de este lado También con el compás Pentágonos Y hexágonos Después nos enseñó Cómo hacer óvalos Ustedes ven trabajos muy sencillos Hacia la vista Pero llevan su tiempo Eso sí llevan su tiempo Y lo empezamos con Lo que es Figuras en 3D Que ya fue como Con tres dimensiones Por decirlo así Cómo es que se ven Desde cada una de sus perspectivas Seguimos con más figuras Un poquito más complicadas El primero Lo que nos enseñaron fue Como esto Y tú tenías que sacar esto Y luego creo que en esta Teníamos Nos daban esto Y tenemos que sacar esto Y si estaba complicadito hacerlo No les digo que no Porque si estaba complicado Que de hecho Pues yo no lo pude hacer Y pues ya me lo pasaron Y ya fue como que Ah Sí es cierto O sea Sí queda así Esta fue Otra que hicimos Si ven Si están complicaditas O sea Si te dan esto Tú cómo sabes que va a hacer eso O sea De cierta manera Si está complicado Empezamos a ver Lo de Como La perspectiva Por decirlo así La perspectiva Desde un punto de fuga Dos puntos de fuga Que estas Sí Ustedes han de decir Se han de ser muy fáciles Nada más las haces Pero no Te tenían que quedar Perfectas Porque si no Era como que Pusiste mal escuadra O así Yo aquí aprendí a usar escuadras Reglate Y así Acá fue Ya de los últimos que hicimos También Usando perspectiva Creo que esta era Desde igual Dos puntos Si no mal recuerdo Y luego Nos pusieron Una ciudad Que también Era desde Puntos de fuga Aquí Iban a decir Que quedó Muy bonita Porque probablemente En el medio Será muy bonita Y a mí me gustó Esto también Lo estuve haciendo La carrera Fueron de las últimas Las últimas Se me juntaron así Y las estuve haciendo De que la carrera Pero pues quedó bien O sea A mí me gustó Me gustan como Los colores que usé Y que quise darle Como la tercera La tercera me quedó Pero lo demás Yo siento que sí Y ya lo último Que hicimos fue este Que les enseñó A usar Prismacolor Con aceite Y yo siento Que se ve Bastante padre Acá pues tenías Que tener mucho cuidado De no ponerle Demasiado aceite Porque luego Te manchaba Las hojas de enfrente O se corría Así todo muy feo Entonces yo dije Pues voy a hacer Cosas muy sencillas Porque no quiero Hacerlo muy elaborado Porque si ya Tengo el tiempo encima Mejor prefiero Terminar esto Y ya pues Ya más adelante Vemos ¿Sabes? Lo que nos puso a hacer Fue hacer un cubo Nos enseñó Cómo hacerlo Con papel Ilustración Y con Resistor Nos enseñó Cómo cortarlo Cómo hacerlo Que quedara así De perfecto Por una cara Que te quedara diferente Te quedaba como raro De aquí a las orillas Entonces dije Me estoy estresando Mucho por todo esto Entonces dije Voy a buscar Alguna otra solución Entonces yo le agregué Como esta textura Que están viendo aquí Entonces yo lo quise hacer Sobre Stranger Things Aquí hice Lo que es La pared Por la que se comunican Con Will Luego aquí hice El teléfono Que también es Para comunicarse con Will Igual como que saliendo Como esto Del otro lado Y luego hice Como el portal El portal me encantó O sea Cómo es que va así Y como que se va expandiendo Pero aquí está Como el portal en sí Y arriba como dije Nomás le voy a hacer Como los colores del portal Pero en sí A mí mi parte favorita Es esta Porque tiene como Una textura muy padre Pero a todos Como que les encantó esta Pero a mí me encantó esta Esta es mi favorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego fue el proyecto final Que fue En cartulina negra Ibamos usar Ilustración negro Pero no encontramos Podríamos usar blanco Pero yo creí Que se iba a ver mejor así Este me encantó Los márgenes eran con blanco Pero yo dije Lo voy a hacer con dorado Sí tengo plumas doradas Plumas plateadas Pero os voy a aprovechar Al máximo Porque dijo Que podemos comprar Una pluma blanca Pero la pluma blanca No pinta tan bien Por ejemplo Los Prismacolor Los que son Elegí como colores Que resaltaran O por ejemplo Los metálicos Se ven muy padres A mí me encantó Como es que quedó A mí me gustó mucho Que por ejemplo Para la siguiente materia Que es composición gráfica Que ahorita les voy a hablar Sirvió mucho Como varias cosas Que aprendí acá Y para mí La regla T Me ha servido demasiado Hasta en cosas Nada que ver con Con la carrera O sea aquí Algo que haya hecho En la escuela Con cosas nada que ver Por ejemplo Si estoy haciendo Como algún regalo Así de que digo Ocupo que esté Todo derecho Es como que Mi regla T Mi regla T O por ejemplo Las escuadras O sea yo nunca había usado Una escuadra Para hacer como líneas rectas Así Y aprendí como usarlas Y ya pues nadie Me saca de usar mis escuadras Yo siento que Están muy bien estructuradas Como las materias Como de que Una complementa a la otra Ahora sí Pasamos con la siguiente materia Que es Composición gráfica Una portada Le hicimos al último Que este en gargolado Yo lo hice De que yo perforé Todas las hojas Y yo le puse Uno que tenía por ahí También era de las entregas finales Que también andaba haciendo la carrera De que me quedé ahí haciéndola A mí me encantó la portada Es de mis portadas favoritas Creo que El título Lo pinté con tinta china Porque pues Una de las técnicas Que nos enseñaron a usar Fue de tinta china Y desde entonces dije Es mucho más fácil rellenar Pero hay que tener Como cierto gramaje de hoja Para que no se vaya como A doblar Yo siento que se ve muy bonita Es una portada Muy simple Pero yo siento que O sea Tiene su toque Entonces aquí les voy a empezar A enseñar como Los trabajos Igual que en la otra materia Empezamos con líneas Pero esta vez con estilógrafo Que fueron líneas A mano alzada Así que eso O sea Estas líneas Fueron como A mano alzada Sin regla Y aquí Como que te calificaban Todo de que Si te salías de aquí Por ejemplo aquí Me encerraron Que si me salía Pues tengo 99 o así Y aquí Y aquí ya fue De que con regla Igual les digo Estábamos como Con las líneas Y luego Vimos lo del Pontillismo Para el pontillismo Yo quería agarrar Una mariposa Porque a mí me encantan Las mariposas Pero al final Agarré un saturno Porque pues Pues sí Los saturnos Me recuerdan Minuyo Y dije O sea Cualquier cosa de saturno Del espacio Así Entonces dije Un saturno Y lo hice Y me quedó Así A mí me gustó Mucho como quedó Es de mis trabajos Favoritos Después vamos Con la técnica De una sola línea Aquí dibujé una guitarra Pero yo Había dibujado otra Que se la regalé A mi novio Porque no me gustó Como quedó Y él me dijo No a mí sí me gustó Y yo de Bueno quedá Y se la regalé Pero esto Fue como La segunda El segundo intento Y luego aquí empezamos Con la tinta china Aquí como que Tenía unas manchitas Que se me manchó O sea Venía perfecto Y se me manchó En clase Porque la persona Me dijo Me falta estar más negro Y yo Ok Entonces fui a hacerlo más negro Y se me obtieron Unas Así Unas Salpicaditas De tinta china Y fue como que Pero Pues está bien Ahí me di cuenta De que si es cierto Lo que decía De que la tinta china Es muy escandalosa Después empezamos a hacer Logotipos Esto ya es con colores Y de que me encantó Como quedaron No son de que perfectos Pero para mí me gustaron Me gustó mucho Como el degradado Los colores que usé Como que siempre trataba De usar colores Ustedes saben Que yo soy muy piquis Con los colores De que Que todo quede como Concordea Entonces acá Pues no fue la excepción Dije Voy a usar polores azules Entonces elegí Por los lobos azules Aquí era Líneas curvas y ángulos Entonces Líneas curvas Y ángulos O sea como que Cada cosa tenía como un tema Por ejemplo Ahí era de que Figuras simétricas Este era de que Líneas curvas y ángulos Porque pues aquí están Las líneas curvas Y después están En ángulo En ángulo Y como que Cada lámina tenía Su porqué Acá estábamos viendo Como La forma La distribución del color Yo pues diría Lo que es el espacio Positivo y negativo Y pues esta también Me gustó mucho También fue con tinta china Y luego seguimos Con logotipos Acá estamos con Formas geométricas Un óvalo Cuadrado o rectángulo Cuadrado Y Un triángulo Acá Me quise pasar de lista Y Como me equivoqué Un poquito aquí Esta lámina La entregué después de tiempo Entonces la entregué Una antes Pues aquí le puse Pluma blanca Y en otros lados También le puse Pluma blanca Porque me pasé Un poquito con el color Y me da mucha ansiedad Que no se borraba Pero entonces Se dio cuenta Y me bajó puntos Y fue como que Esta fue la que se dio cuenta Que lo había corregido Aquí Y luego ya Pues en la otra Me la checó Y fue como que Ahí también está corregido Y entonces como que Me checaba que no lo corrigieron Y fue como que Bueno Pero pues ni modo Y este me encantó Este Este también está muy padre O sea todos me gustaron mucho Acá eran formas principales Que era igual de que El pentágono El arco iris Corazón Y la cruz Y luego de que nos dijo Les voy a dar unos conceptos Para que creen unos logotipos Si ustedes van a crear unos Nos dijo que Un gym Usando creo que Un personaje Haciendo un personaje Con Haciendo un personaje Yo lo que hice Fue hacer con el círculo Hice Un Galactic gym Según yo dije Del espacio Como los audífonos No sé Ahí surgió Luego de que dijo No que Un lugar de adopción Entonces yo dije Pues voy a agregar El ratito en el logo Y lo agregué Y luego nos dijo De que Un huerto Entonces ya de que Puse como el nombre Y puse como si fuera Un Una plantita de tomates Y luego de que dijo Un logotipo Que nos represente Este logotipo No sé si lo vieron ahorita En mis láminas De geometría La profe nos dijo Que hiciéramos un logotipo Que nos representara Y yo dije Yo tengo el pintor animation Y luego me dijo No pero es que Algo que te represente a ti Y desde ahí Empezó como que Todo así Como que Todo se me empezó A complicar mucho Porque dije Si es cierto O sea que me conozcan Como Ana pintor Y no como pintor animation Y si se dan cuenta He hecho muchos cambios En el canal Y así En la cuenta Y así De que ya le puse mi nombre O así Porque si es cierto Entonces Ya como que Fue como La segunda vez Que expuse mi logo aquí Que probablemente Este logo Se va a quedar en una firma O a lo mejor Si vuelve a ser logo No sé Que aquí es una Y una P De Ana pintor Este lo hicimos en clase Era de que Tenemos que ser La figura completa Y como Como ciertas partes Quisieran que Se Que se viera Que era eso ¿Saben? O sea por ejemplo Aquí está el Spiderman Y yo dije Pues lo representativo Son Lo que es la máscara Y el antifaz Bueno Lo que son los ojos Y aquí Ya me había equivocado Y dije Pues debo hacer como líneas Como si fueran Como telarañas Y aquí también Como si fuera la sombra Porque me equivoqué Y dije Pues voy a aprovechar mi error Yo dije Voy a usar tinta china en esto Y si usé tinta china O sea Yo arriba No me voy a usar tinta china Porque muchos Es de que no Pues mejor la relleno Con el estilo Y hubieran visto Todos los que hicieron Les quedaron muy bonitos O sea todos tienen un talento De verdad Que es de admirar Pues en esta materia También aprendí muchas cosas Por ejemplo Lo de los Prismacolor Lo de la tinta china O por ejemplo El ser tan perfeccionista Ser los márgenes O así La psicología de formas Y así Creo que en todas aprendí O sea técnicas Aprendí como cosas Que me pueden servir En otras materias Y así Y pues yo me voy Enriquecida Enriquecida De conocimientos Y les digo Apenas es mi primer semestre Entonces estoy feliz De haber aprendido Tanto este primer semestre A lo mejor No es Lo que A lo que me voy a dedicar De que cosas Físicas O así Pero siento que Eso Es un complemento A lo que yo hago Si Mi arte es digital Lo que yo hago Es mucho más digital Pero Me sirve mucho Como para checar Diferentes técnicas Como para decir Bueno Me gusta esta técnica Pero no sé hacerla A mano Pues la aprendo a ser humano Y luego la paso a digital O no sé O sea de qué texturas De cierta manera O así A pesar de que yo No me vaya a dedicar A dibujar O así Me sirve mucho Ok Pasamos con la siguiente materia Aquí estoy yendo Como por orden Y uno que sí me gustó mucho Fue este Que nos dijo Hagan un mensaje Felicitar Entonces de cuenta Yo dije Un té de matcha ¿Por qué? Porque nada más traía Esta paleta de colores Por eso me ocurrió Dije ¿Qué colores quiero? Dije Traigo verde Esta es la paleta de colores Que yo traía Entonces dije Traigo papel craft Traigo esto Y puedo hacer dibujitos Entonces dije Un té de matcha Desde ahí es la idea De la paleta de colores Y me acuerdo que cuando les dije Así de que Así varios de De ahí De mi salón Es que por eso hice eso Es como que Por la paleta de colores Y es como que Sí Porque nada más traía eso Ustedes saben que yo soy muy específica De nada más cargar Con cierta paleta de colores Y ya Después Nos pusieron a planear El proyecto final Y ya saben Yo diseñando El nombre de la marca Bueno No fue el nombre de la marca Fue el nombre del serial Porque íbamos a hacer un serial Tenemos que hacer como Publicidad Por decirlo así ¿En qué les digo? Está como el nombre del serial Como el boceto La marca Cómo es Nuestro proyecto final Como ahorita les enseñaba Era Tenía como los bocetos Era como una campaña publicitaria Por decirlo así También Era como Hacer más En físico Sí tengo como Lo que son las cajitas de serial Y todo eso Que sí Pudimos haber agarrado Un producto Que ya está en el mercado Y nada más Como modificarlo un poquito Nada más hacer publicidad Al mismo producto Pero yo dije Ustedes ya saben Que a mí me gusta Como diseñar y así Y dije Yo me voy a aventar las cajas Yo me voy a aventar De que lo que es el diseño De la marca Y todo eso Ustedes salientense De lo que van a decir Entonces ya de que Pusimos el concepto Dijimos Va a ser un flamingo Eh Así se va a llamar la marca Va a ser serial Diferentes sabores Va a ser De que dijeron Va a ser yucateco Yo en lo que es el concepto No No me metí mucho Nada más yo dije Avientarme el concepto Yo lo plazo Fue lo que hice Pues Porque pues es lo que yo sé hacer Entonces dije Yo no me voy a meter en el concepto Ustedes El concepto Yo dije que hablaran Y que eligieran el concepto Porque yo trabajo en equipo Y yo dije pues ya Yo lo voy haciendo Y pues les voy a estar dejando Como videos Y fotos Así como quedó Si tengo las cajas aquí Pero están guardadas Entonces no las quiero sacar Pero si Las cajitas quedan Como no son de este tamaño Cajitas de serial mini Porque dijimos Para no hacer tanto gasto Porque pues como que ya se gasta En imprimirlo Hice como un cartel publicitario Y así Ahora sí Nos pasamos con dibujo 1 Empezamos haciendo como Igual ejercicios Como para conocer Nuestros materiales O para agarrar pulso Así las líneas Este era como un patrón De líneas así En diagonal Este era un patrón como Que a ti se te ocurriera Eso también de que Líneas rectas O diagonales Diagonales también Pero hacia otro lado Que son como más ejercicios Como para calentar la mano Antes de dibujar Y por ejemplo Acá de que más como Onditas Y luego Empezamos a hacer Ejercicios como este Que es para Conocer nuestros lápices Nos pidieron como Ciertos lápices Y yo me acuerdo que yo Sí tenía lápices dibujo Ya nada más creo que Compré tallas Creo que eran las que me faltaban Y pues Otras las tenía Por las otras materias Que nos pidieron Entonces pues Aquí hicimos como Para checar como Cómo es que pintaban Así como un degradado Para arriba Empezamos a hacer ejercicios También igual Lápiz Las horizontales Rectas O sea también Como toda mano Como para ejercitar La mano Antes de ponerse en hoja Aquí me gustaba Que nos dejaban Usar una hoja Y la otra también O sea del otro lado Porque muchas Nada más de que Nos dejaban usar Un lado Y no podemos usar El otro Entonces Sentía que se desperdiciaba Pero acá como eran ejercicios Y nos dejaba de que Nos pidió hojadas normales Este círculo Que era un círculo Como Con profundidad Así El espiral Con profundidad Creo que era espiral Creo que se llama Nada más este Este es con Un círculo Con volumen Y luego de que Pues es un juego Con varias caras Que también O sea como va el círculo Y acá una figura A tu autoría A tu autoría Por decirlo así Por ejemplo Acá el triángulo Igual como con perspectiva O sea de que Que esté más intenso El color Para que se vea Como más profundo Y más claro Para que se vea Como más así Como que más así Como para adentro Por decirlo así O por ejemplo Este Este también Como era de tu autoría Por decirlo así Y este es como En 3D Hicimos lo mismo Con el cuadrado A mí me gustó mucho Este porque Lo ves de cierta manera Y sientes que aquí Está el pico de adentro Y a veces lo ves de cierta manera Y el pico está acá Y también como de autoría Así como con la perspectiva Y también En 3D Nos puso como Esto que era un ejercicio De mezclar varias figuras Con la perspectiva O sea como se vería Y así De que donde va Da la luz Y la sombra Era Tú tenías que armarlo Como tú quisieras Y Era también a lápiz Nos ponía de que Nos ponía como ejercicios Y luego al final de la semana Nos ponía como Como un trabajo final Fue hacer un dibujo de lápiz Que nos pidió Que imprimiéramos De que en tamaño carta Como Una imagen Y yo imprimí una jirafa Y de que hiciéramos Una cuadrícula Para poderla dibujar Y pues así me quedó Yo siento que me quedó bien Tenía mucho sin dibujar a lápiz Porque antes me ha gustado Mucho dibujar a lápiz Pero yo siento que me quedó bien Después pasamos Con el siguiente material Que fue El carboncillo Nos enseñó Cómo dibujar Una manzana con carboncillo Y se ve bastante realista Yo siento que se ve muy padre Como nos enseñó Cómo oscurecerlo Cómo hacerlo más clarito Y yo me acuerdo Que mi carboncillo No pintaba tan Tan fuerte Porque era soft Entonces pintaba un poquito clarito Entonces iba tallado Como para darle las sombras Y luego ya de que Una amiga ahí traía De que De los que son un poquito más oscuros Y ya de que le pedí uno Y ya me quedaron mejor Y luego después Y luego después Como las peras Tibujamos unas peras Igual para Como práctica Por decirlo así Y les digo Nos ponía como un trabajo final Y acá el trabajo final Fue Esto Que a mí me gustó mucho Cómo quedó Se ve preciosa la canasta Como que se ve muy oscura Muy realista Y de que O sea Yo siento que se ve muy padre Sí se ve que son unas Frutas en una canasta Creo que era Este Y otro para trabajo final Eran frutas Y un animal Y yo de animal Elegí esta Rana Que a mí me gustó mucho Por la textura de aquí Sentí que le iba a poder Sacar mucho provecho Como a todo eso Y pues a mí me gustó Mucho cómo es que quedó Porque resalta bastante Como la rana en sí Me quedó un poquito chueca Cuando la dibujé Pero Le acomodé aquí Y después me dijo Como le acomodara Con las hojas y así El siguiente material Que nos enseñaron a usar Fue como el lápiz blanco Empezamos como haciendo Como ejercicios como estos De la flor Esta flor Que nos dijo Que eligiéramos una flor Y de una rosa Que traía en una imagen Que era esta rosa Y luego Ya de que nos dijo No, que van a elegir Creo que eran dos Para Para entrega final Y yo he elegido Una rosa que tengo Que los Que Es como tipo esta Pero está un poquito Más chiquita la botella Y ya había hecho la botella Y dije pues Lo voy a hacer como Sí No va a ser igual Pero se entiende Como que es Y pues así lo dije Está un poquito manchado aquí Pero Igual como usando El lápiz blanco Me di cuenta Que era más difícil Dar como luz Con el lápiz blanco Que dar sombras O sea De que dibujara la inversa Era más difícil Y lo dije Es que no me gustó Y me puse Y me puse a hacer a bruto Y tampoco me gustó Y como No tenía mucho tiempo De hacerlo O sea Como que Los dibujos Llevan tiempo Y así Tenía que pues Dije pues voy a hacer Otra cosa Como por si acaso Y pues me puse a hacer A chiqui Pero tampoco me gustó O sea Todavía siento que el bruto Está mejor Pero pues Al final me dijeron Que estaban bien Entonces Yo siento que está bien Hasta Pues hasta eso El siguiente material Que nos enseñó a usar Fue una sanguina Que Era como este lápiz Como rojo Cafecito Algo así Y pues De que hicimos jarrones Botellas Como estos fueron los ejercicios Fue este Y Este Que este Aquí yo no entendía Que era Yo creí que era una cebolla Y era un jarrón Según Al final No sé Esto según yo Si era una cebolla No sé Y aquí Me quedó bien feo Pero Como práctica Yo siento que está bien A mí no me gustó Y como trabajo final Nos puso a hacer Pues eso pasado Que vieron Fue un bodegón Así se llama Y el siguiente Era un bodegón Pero con cosas Que nosotros lleváramos O sea De que Poníamos las cosas En la mesa Y nos poníamos a dibujar A mí me tocó Una muy buena perspectiva Y me quedó así A mí me gustó mucho Como es que se ve Siento que todo quedó Como muy como yo lo veía Porque de hecho Después de tomar una foto Ahorita les voy a poner De que la foto Y como es que se ve ahorita En dibujo Yo siento que sí Le pude dar Como Que se viera exactamente Como se veía Y aquí por ejemplo Aquí me había quedado raro Y el perfil fue de que No, mira así Y me ayudó Como hacer la forma Y ya con las sombras Y no sé Se vio diferente Y se vio mejor Lo que trabajamos Lo que trabajamos Fueron pasteles Y primero Nos puso un ejercicio Que no quiero sacar De la bolsa Porque O sea Tira como mucho Como que mancha mucho Entonces lo voy a enseñar Así Pero si se alcanza Se ve por la luz Era como un degradado De Creo que Nos he dicho Que cuatro O cinco colores Pero yo le hice Como de todos los pasteles Que tenía O sea De que Eran como Unos siete arriba Siete abajo O siete abajo O creo que era noche No me acuerdo Porque creo que son Veinticuatro No sé Pero dije Yo quería que fuera así Pero pues me equivoqué Al hacerlo Entonces ya fue de que Fue así Y luego así Así Porque se supone que Este color que está aquí Es el mismo que está aquí En la orilla Y este color que está aquí Es el mismo que está aquí En la orilla Y pues yo siento que se ve muy padre O sea Como así como lo hice Se ve muy padre El helado quedó muy bonito Después o sea Dijimos Puso a hacer un dibujo Y dijo que nosotros Pues eligiéramos uno Y pues yo Elegí la lucha estrellada Que no Ay me manché todo Que la verdad Lo hice como muy No le dediqué tanto tiempo Pero pues quedó bien De hecho fue Una noche estrellada Que no sabía ni cómo dibujar Porque pues no Yo no le hice usar pasteles Pero pues siento que quedó bien Dentro de lo que cabe Como trabajo final Creo que era Hacer Dos dibujos En hoja negra Y yo lo que hice Fue hacer un jolote Que al final No me encantó tanto Pero ahorita que lo estoy viendo Así me gusta Como que la transparencia Así Como que es un amor-odio Porque me gusta Y no me gusta Y no sé Está muy extraño Pero me gustó Cómo quedó la jolote O sea Cómo resalta Y también pues yo elegí Hacer un paisaje El paisaje Aquí les voy a dejar Como la imagen de referencia Este dibujo no me gustó Pero el de arriba Quedó muy bonito Y sí quedó Como yo quería que quedara Y sobre esta materia Más que nada Lo que nos enseñó Fue técnicas Y cómo usar Diferentes materiales Y me gustó mucho Haber usado materiales Que yo No había usado Y pues ahora sí Vamos a pasarnos A la siguiente Siento que esta materia Sí me aportó mucho La siguiente materia Fue Teoría del diseño También de que nos pidieron Como un cuaderno De muchas hojas Que no usamos Tantas Y pues así Fue como la portada Que hice También bastante sencilla Con los estilógrafos Era algo parecido A composición gráfica Porque vimos lo mismo Y pues creo que En sí Lo que cambió Fueron como los ejercicios Porque hicimos lo mismo Y o sea Me gustó mucho Como es que Los ejercicios Estuvieron diferentes Aunque fueron lo mismo Por ejemplo Aquí en esta parte De que fue lo mismo De que líneas Rectas Verticales Horizontales Curva Ascendente Descendente Lo que es esto O sea Lo de los espirales Así Fue exactamente lo mismo Que en otras materias Pero pues ya tenemos Un poquito más de práctica Entonces quedó mejor Era eso Y luego de que Un ejercicio Usando como todas las líneas Y luego dije Cuando ibas a revisar Te preguntaba como ¿Qué líneas Y tuviste? O ¿Qué significa tal línea? Y tú tenías que decirlo Después de eso Nos puso a hacer De que Logos Eran de que La figura El logo El significado El significado De la figura Y también Como el significado El logo En muchas Si fue como de que Lo que yo le entendí El significado Les digo Con el círculo Con el cuadrado 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 Con la cruz Con la tacha Y luego con la estrella Y figuras Fue todo Empezamos a ver Igual lo de los elementos De relación Que fue la dirección Que estos van hacia arriba Lo que es la posición En qué lugar Se encuentra De este cuadrado Del círculo Y luego el espacio ¿Qué espacio ocupa? De aquí Esto ocupa más espacio Esto ocupa menos Y la gravedad Por ejemplo Este está como Así Está como internado Por decirlo así O sea no está recto aquí Está aquí puesto Aquí como lo más interesante Fue como algunas dinámicas Que hicimos De que En la primera Tuvimos que crear Un logotipo Y en la siguiente Tuvimos que Hacer Una canción Con las figuras simétricas Y pues así O sea Ciertas dinámicas Y al final El proyecto final Era hacer una maqueta En donde teníamos que usar La figura que nos tocaran A nosotros nos tocó círculo Yo quería que nos tocara círculo Era una idea navideña Por ejemplo De que Si nos tocó círculo Tú tenías que hacer Como Incluir el círculo En la mayoría de cosas Entonces fue lo que hicimos Y me gustó mucho Trabajar con las personas Que trabajé Porque conectamos Como muy bien Y Fue de mis proyectos favoritos Hacer Esa maqueta Sí Llevo mucho estrés Mucho trabajo Dío invertido Pero Siento que el resultado Quedó muy padre Igual les voy a ir O sea Como enseñando Cómo es que quedó Como les enseño Como fotos del proceso Y ya Cómo fue que quedó Música Y por ejemplo En esta materia Fue como Más Como Por ejemplo Los últimos conceptos Que usamos O por ejemplo Cuando hicimos el dibujo Usando las formas O Cuando hicimos la maqueta Como que sí Aprendí muchas cosas Por ejemplo De que Con la maqueta De que trabajar en equipo De que todos Debemos incluir nuestras ideas Y así Ahora sí Nos pasamos con La última materia Que es Historias de las artes visuales Aquí yo dije No Va a ser pura teoría Que no sé qué Pero no También nos pidió el material Y lo que estuvimos haciendo Fueron pinturas A lo largo de las semanas O sea De que todos los movimientos Artísticos Que han existido Bueno No todos Pero sí muchos Han existido Como Desde un tiempo Para acá No me acuerdo Exactamente Desde qué año Pero Era de que Por ejemplo Nos sintió Prima de que las culturas Por ejemplo Japonés Islámico Hindu China Romano Griego Egipcio Y nos pidió Porque usando Si hacíamos de que Nuestro nombre con una sola Creo que había que hacer dos Y si hacíamos de que Nuestro nombre con varias Había que usar una Y yo lo que hice fue hacer esto Igual ahorita les pongo la foto Del boceto Que Cada una es de una cultura diferente Es pintor Mi apellido Y pues yo siento que quedó bastante padre Fue la primera vez que usé pinturas En Como En algún trabajo aquí La hice como En cascarón de huevo Aquí no fue como de que Tiene que ser en algo específico Nos dijo Pueden hacer lo que ustedes quieran Nada más que esté grande Y pues lo que nos pidieron Fue como que Fue como tamaño tablo Más o menos El siguiente trabajo fue Sobre influencias cristianas Que nos dijo Pueden hacer dos pinturas Y nos daba como Les digo Nos daba el tema Nos explicaba Nos enseñaba como ejemplos Nos decía Aquí les podemos hacer Pinturas y así Dijo Pueden hacer dos Chiquitas O una grande Entonces yo dije Voy a hacer lo grande Y no me quedó tan bien Las caras no me gustaron Pero yo siento que Dentro de lo que cabe Quedó bien O sea Para ser como La primera vez que he usado Pintura o así Quedó bien Porque la otra no cuenta Porque pues no es como Una pintura así Pero por ejemplo En ciertas cosas Yo siento que sí Como que sí Puedo hacerlo Por ejemplo Acá que se vea como La perspectiva de que Está más atrás de eso O así Y en ciertas cosas Sí se ve raro Pero siento que se ve bien Lo siguiente que vimos Lo que fueron Las pinturas de Monet y Van Gogh Yo quise hacer Dije Ya hice la noche estrellada En la materia De dibujo 1 Dije No quiero volver a hacer La noche estrellada Entonces hice esta Que también me gustó mucho Y como mis pinturas Como todos traían De que óleo y así Y yo traía acrílicas Ni acrílicas Traía las de agua Entonces yo tenía como Un barniz Que hacía que se vieran Las acrílicas Que hacía que se vieran Como si fueran Como Óleo Y sí se ve Como la textura de óleo Porque pues Todas se ven como Pintadas como con óleo Y me gustó mucho Como quedó Se ve muy bonita De esa Y esta que hice la carrera Porque ya no sabía qué hacer Y como siempre nos pedía De que dos Dije pues Voy a hacer dos Y hice esta Pero pues no Tampoco es como que Ay saben O sea sí me gusta Pero esto no me gusta O sea siento que se ve padre Como quiera Y yo hice este Que era de Diego Rivera Que le digo Esto me gusta Lo detrás me encanta Y todo esto Pero lo que son las montañas No sé más Las montañas y así Pero siento que se ve padre Como quiera A lo mejor Si le hubiera puesto Textura de óleo Se lo hubiera visto mejor Pero así me gustó Y dije no la quiero re Esta es de Frida Kahlo Y es esta de las frutas Y yo no había visto Que tenía un puerquito Si no nunca lo habría elegido Porque Está lo más difícil Según yo Me gustó mucho Pues que quedó Estuve Disfruté bastante Haciéndolo Porque Sí estuve como rato De que viendo los colores De que Era por capas De que primero De que la capa inicial Y luego de que Estos detalles Y luego de que luces Y sombras y así Y a mí me gustó mucho Como es que quedó Siento que sí le di Como los colores Pero sí Para finalizar En esta materia Que fue Historia de las artes visuales Como proyecto final Nos puso que Teníamos que hacer Tres pinturas Pero luego dijo No pues les pongo dos Y tres Si quieren un punto extra Y dijo Estas pinturas Tienen que ser De su autoría O pueden tomar Alguna pintura De todas las que vimos Y Por ejemplo No sé Un ejemplo Que se me ocurrió De que la noche estrellada Pero en lugar De que sea como El La torrecita que está ahí La montañita Que sea un gatito Porque fuera una Que vi ahí en Terra O así Como cambiándole algo Como para decir Que pues La hiciste tú ¿Sabes? Y luego de que O pueden hacer Una de tu autoría Que Donde se vea reflejado Como alguna de las De los movimientos Artísticos Entonces yo quise hacer Una del expresionismo Y la La otra le hice Creo que O sea yo era que ya sea Como quería hacer Las dos del expresionismo Al final terminan siendo Las dos del expresionismo Pero no nos había pedido eso De hecho dijo que Dos del mismo no Quería hacer Entonces Dije no pues voy a hacer Una del expresionismo Y una del Es que no me acuerdo Como se llamaba Igual si recuerdo Como se llamaba Se lo pongo aquí arriba Y esta fue la que yo hice La primera Porque son dos Que es el del expresionismo Recuerden que el arte Habla mucho del artista Y dije Voy a agarrar un concepto Diferente Un concepto que yo diga Puedo usarlo como expresionismo Y fue lo que hice Como que pues Cada quien le da El significado que quiere A la pintura Y por ejemplo Cuando iba Te que si te decía No pues yo O sea te que te decía Eh Tú hiciste esto 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 por esto Y ya cuando Me dijo como Lo que él había entendido Le dije no Esta es como la explicación De que De que es cada cosa Y en realidad le expliqué Por qué era esto Por qué esto Por qué estaba esta persona aquí Por qué esta persona acá Por qué las expresiones De la cara Y si aquí No me la refleto Con las expresiones De la cara Porque yo sé Porque yo sé que Si hubiera tenido Un poquito más de tiempo O si hubiera echado Un poquito más de ganas Hubiera podido hacer Esta pintura Como hice la que sigue Porque esta sí No me encanta Igual Está bien Pero Pero siento que Con la siguiente Sí Puedo decir Que sí Aprendí mucho Porque no nos enseñó A pintar el perfil Nada más Aquí nos daba como Las expresiones artísticas Y tú aprendiste solo Y la siguiente Es de mi autoría Y Es una pintura Que Realmente Me gustó mucho Realmente Expresa mucho Sin ser tanto Y Es esta Creo que No hay mucho Que decir Ni mucho Que explicar Más que Aquí Me di cuenta Después de que Aquí iba como Todo junto Así de que Con rojo Así como arriba Porque se pone Que estás prendiendo Y pues Soy yo Hace algunos ayeres Y pues Es una pintura Que Me encanta A pesar de que A muchos Va a ser Como que Para mí Es una pintura Muy especial Y es Una pintura Que Me gustó mucho Como es que quedó Que llevó su tiempo Y Que más expresionismo Que esto Así simple A pesar de que Yo dije No Que no es expresionismo Si es expresionismo Pero Y de hecho O sea Cuando le dije Es que yo quería Hacerlo de No sé qué Movimiento Que era como Más luz y sombra Pero pues No me quedó Y luego que me dice No pues está bien O sea Así dejaron Yo sé que no fue Tu intención Y ya fue Así lo dije Y pues yo feliz Porque Esta era como La pintura estrella Y pues Eso ya es todo Como Como de todos Los trabajos Que hice Si Llevé más materias Como lo fue Inglés 1 Y comunicación Escrita Entonces creo que La primera Era comunicación La primera comunicación Era teoría de la comunicación Y luego la segunda Que yo fue Comunicación escrita Que eso también Fue todo un rollo Porque nos pedimos Ensayos Nos los ponían Martes Para entregar el jueves Y Ahí no Me era muy específico Con las cosas Y esa materia Así no me gustó Pero nada Inglés Si me gustó mucho Porque por ejemplo De que exponíamos O al final hicimos Luego del English Day Que es un día En donde Como que todos Los salones Participan Como De que un concurso De que Por ejemplo Nosotros nos tocó De que un país Y de que Todos tenían que hablar En inglés Sobre el país Explicando cosas Así Pero dicen que Cada año Lo hacen diferente Y Pues ya O sea Fueron todas las materias Que llevé Pues La verdad Todo este semestre Disfruté mucho Aprendí muchas cosas nuevas Retomé cosas Que tenía muchas sin hacer Por ejemplo El dibujar De que mano Porque pues Nosotros no vamos a llevar Cosas digitales Creo que hasta tercer semestre Si no mal recuerdo Y Me gustó mucho Haber conectado Con esa parte de mi Que pues Ya no lo hacía Y pues Desde que Supe que iba a estudiar diseño Quería Subirles Como contenido Como Romantizar un poquito De diseño Pero Pues a veces No No podemos romantizar Como El estudiar una carrera No siempre se puede Porque a veces Es muy pesado Y a pesar de que Pues no hagas muchas cosas Se vuelve pesado Por ejemplo Acá Lo que es pesado Es por ejemplo El tiempo Que lleva Hacer Todo lo que Le estoy diciendo Lleva demasiado tiempo Te consume mucho Y Puedes tener Muy buenas ideas Y Llevarlas a cabo Pero a veces Lleva de que No te va a llevar De que un día no se Te va a llevar semanas O así Pero pues Más sin embargo Yo siento que Pues Está bien Entonces les digo A mi me gustó mucho Pues este primer semestre Y pues ya voy a entrar Al segundo Y pues voy con toda Lactitos Y con todas las ganas Y pues voy a intentar Traerles como más contenido De vlogs O así Para no traerles Como al final Como todos mis trabajos Si A lo mejor les traigo Otro video de todos mis trabajos Pero también Como traerles Como vlogs Más seguido Para que vean Como un poquito Como me acompañan Un poquito En este proceso Y pues Les traigo Como una reflexión Muy chiquita Muchas veces Nos enfocamos Tanto en romantizar Nuestra vida En sacar por 10 En todo Que nos olvidamos Que lo realmente Importante Es disfrutar Y aprender Pero a veces Es necesario No enfocarnos Tanto en hacer Todo tan perfecto Mientras nosotros Sepamos el esfuerzo Que conllevó Eso es suficiente Una calificación No te define Como persona No porque los demás Sepan hacer algo Y tú no Eres menos Cualquier talento Es simplemente Valioso Siempre da lo mejor De ti Hasta en tus Peores momentos Puedes demostrar De lo que Realmente Estás hecho Siempre Pues van a haber Situaciones Que va a ser Con que Nos van a dar Para abajo Por una Por otra razón Pero Tú como persona Como artista Siempre debes Encontrarle Como darle La vuelta A la página E intentar Salir de eso Ver que A lo mejor No estabas En tu mejor momento No diste Lo mejor de ti En lo que estabas Haciendo Pero Sabes que Lo poquito Que pudiste dar Pues está bien Lo intentaste Y No Simplemente No lo hiciste Y Por ejemplo Pues Han sido Seis meses Largos Donde han pasado Cosas No Todo el tiempo Me voy a sentir bien No todo el tiempo Te vas a sentir bien Siempre va a haber Pequenas cosas Va a haber Situaciones Que te hagan Ponerte a pensar De que Si realmente Estás hecho Para lo que Según tú Estás hecho Va a haber Situaciones Que te van a dejar Pensando Si realmente Tienes amigos Si No los tienes Y pues Muchas veces Es mejor Disfrutar De tu soledad Y Por ejemplo Con cosas Que tú disfrutes Hacer solo Pues andas solas Y si Necesitas Hacer cosas Acompañado Pues Puedes hacerlas También Pero pues A veces Un poquito De soledad Y de conectarnos Con nosotros mismos No está mal Y Pues Fue Un gran semestre Y pues Voy por Otros Ocho más Así que Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si no olviden De darle like Suscribirse Y compartir Recuerden De seguirme A todas Mis redes sociales Me encuentran Como Arrapintornote Y Nos vemos en el próximo video Adiós Amén Amén Gracias.